Música Fantasma Música Al despertar te has ido ya, al no entender mi forma de ser, regresarás cuando no esté, que sin tu amor yo moriré. Música Extrañarás mi cuerpo de mujer Extrañarás mi aliento en tu ser Música 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 Barrio Fantasma Escribiré el verso que hable de ti Y esperarás el momento de ser feliz ¡Gracias!